Alcaldía, Miguel Hidalgo. El corazón de la capital. Recuperación de espacios. En esta ocasión, el mural en ferrocarril a Cuernavaca, y colegio militar, en la colonia Popotla. Con el motivo de, la noche triste en Popotla. Donde Hernán Cortés, fue derrotado por los aztecas. La batalla de la noche triste, se llevó a cabo el 30 de junio de 1520. Y cuenta la leyenda que Cortés lloró, sentado abajo de un abuete, que aún se encuentra en Popotla. La batalla de la noche triste, se llevó a cabo el 30 de junio de 1520. La batalla de la noche triste, se llevó a cabo el 30 de junio de 1520. Como siempre, en conjunto, los trabajadores de la Alcaldía, y la sociedad, nos esforzamos por hacer de la urbe, un espacio más agradable. La batalla de la noche triste, se llevó a cabo el 30 de junio de 1520. La batalla de la noche triste, se llevó a cabo el 30 de junio de 1520. Alcaldía, Miguel Hidalgo. El corazón de la capital.